Tierra linda de Copicués, de Arcadia, Cicoyán Majestuosa en tus montañas, en tus valles y tu mar Por altiva y generosa, tu presencia sin igual Aprendida en nuestras voces, el clamor de esta canción Este equipo blanco de mundo es el blason Que estremece el alma de la raza del hielo El club de deportes, la victoria cautiva es Jarrebol Que corona siempre nuestras ansias de triunfar Y el corazón va regolando de mundo que por ti Prenderá nostalgia a las orillas del cautín Tierra linda de Copicués, de Arcadia, Cicoyán Majestuosa en tus montañas, en tus valles y tu mar Por altiva y generosa, tu presencia sin igual Aprendida en nuestras voces, el clamor de esta canción Este equipo blanco de mundo es el blason Que estremece el alma de la raza del hielo El club de deportes, la victoria cautiva es Jarrebol Que corona siempre nuestras ansias de triunfar Y el corazón va regolando de mundo que por ti Prende la nostalgia a las orillas del cautín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!